Nuestro primer ejercicio es vientre a cero. Nos vamos a acostar en el tapete. Espalda recta. Llevamos las rodillas a nuestro pecho, las abrazamos. Vamos a estirar las piernas al cielo. La espalda bien pegada en el tapete. Manos hacia los lados. Vamos a llevar las manos hacia delante y hacia abajo, agitándolas. Al igual que las piernas, hacia abajo y hacia arriba. Vamos a hacer cinco respiraciones. Trabajando abdomen. Brazos. Piernas. Para el siguiente ejercicio es adiós tensión. Nos vamos a sentar en el piso. Flexionamos las rodillas, las abrazamos al pecho. Con la espalda recta nos vamos a ir hacia atrás y hacia adelante. Movimientos lentos. Para estirar nuestras vértebras. Y estamos eliminando toda la tensión de la espalda. Hacia atrás y regresamos. En nuestro siguiente ejercicio de pilates nos vamos a acostar sobre el tapete. Flexionamos las dos rodillas, las llevamos al pecho. Y vamos a estirar pierna derecha y la vamos a llevar al cielo en punta. Manos en el piso. Regresamos. Volvemos a estirar. Volvemos a llevar las dos piernas al pecho. Y estiramos de nuevo pierna derecha, pie en punta, bien activo. Y vamos a hacer 10 repeticiones de cada lado. Estiramos hacia nosotros. Y de nuevo pie en punta hacia arriba. Lo hacemos del lado derecho y después del lado izquierdo. Vamos a seguir tonificando el abdomen. Nos vamos a acostar sobre el tapete. Rodillas flexionadas. Vamos a llevar las manos atrás de la nuca. Elevamos rodilla izquierda y lo juntamos con el codo derecho. Después lo hacemos del otro lado. Y vamos a hacer unas abdominales. Que toque el codo con la rodilla. No le pongas tanto peso en las manos, en la cabeza. Sino desde el abdomen. Haz 20 repeticiones de cada lado. Con un par de mancuernas sentados en el piso. Nos ponemos en una postura cómoda. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Pegamos los codos. Lo más que podamos entre ellos. Y bajamos. Subimos brazos. Y bajamos. Que los antebrazos queden a 90 grados. Y subimos. Estamos fortaleciendo brazos. Y sobre todo tríceps. Estamos fortaleciendo brazos. Gracias por ver el video.